hola qué tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela vamos a comenzar a pintar este hermoso semanario para el día de muertos o halloween como ustedes lo conozcan en donde vivan voy a realizar un hermoso semanario de cupcakes o de pastelillos vamos a usar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son blanco 519 marrón 531 siena natural 580 marfil 529 negro 520 verde hoja 510 también pueden usar verde manzana verde pino 546 vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color negro este vídeo lo encuentran disponible aquí mismo en mi canal también vamos a usar un pincel número 8 lengua de gato vamos a tener a la mano un pincel número 0 igual lengua de gato y vamos a usar un delineador 2 0 vamos a comenzar pintando con el pincel del número 8 esta parte de aquí el capacillo con el color verde hoja les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con con toda la base del capacillo la voy a pintar con el color verde hoja muy bien ahora vamos a usar el color verde pino para crear sombra nos vamos a apoyar de un pincel pequeñito comenzamos aplicando sombra en esta parte de aquí nuevamente les repito estamos usando el pincel número 0 y el color verde pino justo en esta parte de aquí vamos a ir aplicando sombra poquitas cantidades recuerden estoy trabajando sobre una tela que se llama cabeza de indio ustedes pueden trabajar sobre la tela que sea de su agrado pueden realizar una cortina pueden realizar un mantel en esta parte de aquí vamos a ir aplicando sombra lo que ustedes deseen realizar con este hermoso semanario lo pueden hacer echen a volar su imaginación pueden hacer playeritas pueden hacer gorras igual si van a tener fiesta de día de muertos o de halloween pueden hacer costalitos para los dulces en fin pueden hacer infinidad de manualidades con estos diseños que les voy a compartir y se pintar toda la base del capacillo porque es pequeñita en esta parte de aquí también vamos a aplicar verde pino pero de aquí hacia este lado voy a girar un poquito mi labor también aquí quiero aplicar verde pino aquí y aquí vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a crear luz con blanco tapamos nuestra pintura después de usarla y vamos a usar el color blanco justo aquí aplicamos blanco usando poquita cantidad de pintura porque el área es pequeñita en paz aquí a nuevamente procedo a girar mi labor y en esta parte de aquí vamos a ir aplicando blanco en este lado vamos a ir aplicando blanco en este lado de esta forma nos va a quedar el capacillo ahora vamos a proceder a pintar toda la base del pastelillo con el color marfil muy bien, ahora vamos a proceder a crear sombra con el color siena natural en esta parte de aquí alrededor de la arañita vamos a aplicar el color siena natural poquita cantidad, recuerden estoy trabajando con un pincel pequeñito del número 0 también pueden usar un pincel del número 1 aquí vamos dando movimientos circulares para difuminar muy bien la sombra también en esta parte de aquí en el contorno vamos a ir aplicando el color siena natural esta es una calaverita vamos a ir aplicando el color siena natural vamos a ir aplicando el color siena natural Gracias por ver el video. 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 Vamos a marcar muy bien la sombrita. Y también aquí juntito de cada ojo quiero aplicar más sombra aplicando el color marrón. Pero como pueden ver es poquita cantidad. No estoy aplicando demasiado marrón. Es poquita. Mínima la cantidad. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Este tono no se los mencioné. Se me pasó mencionarles que vamos a usar una pizca de rojo bebé. Pueden usar rosa oscuro. Algún rojo que tengan. No forzosamente tiene que ser rojo bebé. Porque en esta parte de aquí yo quiero realizar unas chapitas a mi hermosa calaverita. Quiero realizar unas chapitas en esta parte de aquí. Con rojo bebé. Con rojo bebé. También vamos a pintar esta área y esta área. Ahora vamos a proceder a pintar esta parte de aquí con el color blanco. Lo estoy apoyando de un delineador. Ahora vamos a realizar con nuestra mezcla las patitas de la arañita. Si no han realizado su mezcla pueden utilizar el color negro. En esta parte de aquí si me llego a exceder un poquito vuelvo a retocar y lo único que vamos a hacer es un puntito aquí y un puntito aquí para hacer los ojitos de la arañita. Y en los ojitos de nuestra hermosa calaverita vamos a crearlos con una pizca de blanco. Tomamos blanco y en esta parte de aquí voy a aplicar blanco para crear luz. Poquita cantidad. Si ustedes desean se pueden esperar hasta que seque muy bien el color negro para que el blanco no se vea como tono grisáceo. Se vea blanco, blanco. Con la colita de mi delineador o de un pincel vamos a aplicar el color blanco en esta parte de aquí vamos a hacer un puntito. Luego voy a hacer otro puntito juntito. Voy a unir los dos puntitos. Ya saben que soy bien enamorada en mis labores. Siempre me gusta colocar un corazoncito en los ojos. Después de realizar el corazoncito voy a realizar uno, dos puntitos. Y lo mismo vamos a hacer en este ojito de aquí. Un puntito, luego otro y los unimos. Este ojito es más pequeñito entonces el corazoncito tiene que ir más pequeñito. Y procedemos a hacer uno, dos puntitos. Y con la misma mezcla para pintar ojitos en color negro vamos a escribir que realizamos el día lunes. Lo pueden hacer con un marcatextos indeleble o un marcador para tela. Y así voy a seguir realizando las letras. Y bien mis artistas de esta forma damos por terminada esta hermosa labor. ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme su comentario. Vamos a continuar pintando en esta semana el semanario. Ustedes coméntenme si quieren que suba a diario un video de esta labor. Yo con mucho gusto pinto para ustedes, ya saben. Y bien mis artistas de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor. Este hermoso semanario para día de muertos. Coméntenme si les gusta o no les gusta. Les gustaría que pintáramos un video o una labor todos los días para terminar rápido el semanario. Si no lo vamos a terminar dentro de un año. Pero necesito que ustedes me apoyen dejándome su comentario. Sobre si quieren que pinte una labor diaria de este hermoso semanario. Comenten por favor lo que ustedes desean comentar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi vida diaria. Nos vemos en el siguiente video. Lo voy a grabar cuando ustedes decidan que lo grabe. Los invito a suscribirse al canal si aún no son parte del canal. Si ya son parte del canal los invito a dejarme un comentario. A darle un me gusta o un no me gusta a este video. Recuerden apoyenme compartiendo este video en sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos. Nos vemos muy pronto mis amores. Que estén muy bien. Bye. Bye.